¿A que no sabes quién viene? ¿Quién? El amigo de tu primo ¿Quién? Mañana va a coger un avión ¿Pero quién? Y nos ha pedido... Marcos Marcos ¿Qué pasa? Nada, bienvenido sea Marcos Alejandra, te cuidado, ¿eh? ¿Te tengo cuidado de qué? Se va a quedar una noche ¡Ay, Dios mío, esa cara! Que no voy a... Me la hemos cagado Ni que acérquese a él, ¿vale? Que se pida mañana Que no voy a hacer nada, mamá Pero mírate la cara que tienes Se te ha iluminado, se te ha iluminado Es que está muy bueno Ya sé que está bueno, pero haz el favor Por favor, por favor, te lo pido No te acerques a él Que no voy a hacer nada No, no sé tantito ¿No tenías nada que hacer esta tarde? No, no Ah, ahora no tienes nada que hacer Yo le espero ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Yo le espero y le doy la bienvenida y ya está ¡Mi mirada, Alejandra!